Se está llevando a cabo una transformación, yo todo esto lo puedo decir, informar, todo lo puedo transparentar y les comento que no me molesta, es mi trabajo y entiendo el enojo de nuestros adversarios. Es que se está llevando a cabo una transformación, no es cualquier cosa, no es más de lo mismo y lo estamos haciendo de manera pacífica, sin violencia. Entonces, de que hay críticas y discrepancias, pues las tiene que haber, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, de ahí vamos avanzando y estoy optimista. Por ejemplo, no les gustó el que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres. Entonces, aprovecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo, pero ojalá y comprendan de que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo.